Ahora, desde Audio Sistema Láser Internacional Y para mi Master de Sonido, José Pilamunga Ahora, ahora, ahora Y viene con ustedes Los especializados de la música Junto a la conquistadora Lolita Quispe Y el cantor Bocero de los Andes Segundito Roldán Inicio Oportunidad Junto al maestro de los maestros José Lito Pilamunga Iman nizpataxi tangi nukazizita Iman nizpataxa gingi nukaku jaskan Bueno, tal vez destino Eman nizpataxi tangi nukazizita Iman nizpataxi tangi nukipi zimbierkanimi Yman nizpataxi tangi nukaku jaskan Yman nizpataxi tangi nukaku jaskan Yman nizpataxi nukaku jaskan Gajataxi tangi nukaku jaskan Yman nizpataxi nukaku jaskan Yman nizpataxi nukaku jaskan Gajataxi nukaku jaskan Y con esto Para todos los DJ's Y para todos los locutores Quichuas del Ecuador Escuchen nomas Mamá la precierta con ya es papá y guarir cangi Comunidades y jescas a guarir cangi Y allá mamá y más casa a pilar ir cangi Con ganata yo ya es pa' mi chica y arcanchi Pero mamá con gan chica, tío segundo Chas na saca y masina, chari causazo Guay y chame con gan chinga, con gan chispaca Y acá y mica, caso de la vida real Y ahí va un saludo para el culpable de este tema Escucha nomás, después de todo Te arrepientes corazón Oye Lolita, escúchame No me digas eso Mejor dicho, los dos arrepentimos Y ahora, cantemos los dos Chas y chari causan a te candapudir cangi Chas en ta yo ya arcanimi cuyashkakuitza Enyuka pescongan a te candapudinitxo Chas en tamaricu ya nitio segundo Sinakashpaka jakuye sumakuitzita, Estados Unidos y acta causa shunjami Sinakashpaka jakuza ri nyukakuya azka, kambakuya nyukakuya y troza shunjami Sinakashpaka jakuya kuitzita, España y Estados Unidos y acta pi causa shunjami, adiós Shunjami